Hola mis queridos tinteros, espero que estén súper bien. Ha llegado la hora de otra biografía. Antes de iniciar quería comentarles una cosa. Resulta que hace poco YouTube cambió sus políticas en cuanto a la monetización de canales pequeños como este. Por este motivo quería pedirles un favor muy, muy, muy grande. Si ustedes ven un canal así pequeño como este, que les guste, que se entretengan con su contenido, por favor apóyennos con un suscribirse, con un activar campanita. Ustedes no se imaginan el gran apoyo que es. Uno no es que gane millonadas acá en YouTube, yo no nado en montones de dinero ni nada por el estilo. Pero sí es un apoyo y es un incentivo para seguir trabajando para ustedes y pues traer cada vez más cosas chéveres al canal. Ahora sí, los dejo con el video. El invitado de hoy es un compatriota muy apreciado a nivel mundial. Gracias a él aprendimos que el amor es de color azul, que no se puede huir de la muerte y que el cólera es el inicio de un nuevo mundo, entre otras cosas. Con ustedes, Gabriel García Márquez. No, él no va a entrar claramente, era solamente el intro. ¿Con usted? Bienvenidos. Gabriel José García Márquez Gabriel José García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, Colombia. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Gabriel García Márquez fue el mayor de una pequeña familia de 12 hermanos. Y uno que se queja con tres. Gabo se crió con sus abuelos maternos y sus tías, ya que sus padres tuvieron que trasladarse a vivir a Sucre. Su abuelo fue Nicolás Márquez, un veterano de la Guerra de los Mil Días, y su abuela fue Tranquilina Iguarana. Siempre consideró a su abuelo como la figura más importante de su vida. Lamentablemente, en 1936, su abuelo muere y él debe trasladarse a vivir con sus padres a Sucre. Debido a que permanecieron mucho tiempo separados y al carácter bastante serio de su padre, Gabriel García Márquez no tuvo una relación muy cercana con él. Este escritor estudió en el colegio San José de Barranquilla. En 1940 ganó una beca para estudiar en el Liceo Nacional de Zipaquirá, municipio que fomentó aún más su pánico al frío. En 1946 terminó sus estudios de bachillerato con excelentes notas. En 1947 entra a estudiar Derecho a la Universidad Nacional, más que por gusto propio, por presión familiar. Fue amigo de Camilo Torres y Álvaro Mutis. No llegó a sentirse muy a gusto en Bogotá, la consideraba una ciudad gris y fría llena de gente introvertida. Qué pena, ¿no? Pide traslado a la Universidad de Cartagena para continuar con sus estudios. Sin embargo, nunca llega a graduarse ya que considera el Derecho como una carrera totalmente aburrida. Lo siento, abogados. A pesar de no tener una carrera oficial, empieza a desempeñarse como periodista. Se traslada a vivir a Barranquilla, en donde se une a un grupo literario llamado el Grupo de Barranquilla. Nombre bastante original y novedoso. No me imagino cómo se les habrá ocurrido. Junto a su grupo de amigos vivió su temporada punk, mujeres, licores, peleas, locura y pensiones de mala muerte. Se desempeñó como corresponsal del Espectador, lo cual le dio la posibilidad de viajar a países como Polonia, Hungría, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, entre otros. Trabajó en varias publicaciones colombianas como El Heraldo, El Universal, El Espectador, Cromos y en otras de Venezuela y México. En 1958 se casa con Mercedes Barcha y tienen dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. Publica su primer cuento, La Tercera Resignación, el 13 de septiembre de 1947. El escritor estadounidense William Falker fue una de sus grandes inspiraciones literarias. Tuvo roces ideológicos con el presidente Laureano Gómez y con su sucesor, el general Rojas Pinilla. Debido a esta situación, pasó una década de exilio entre México y España. Tenía una ideología de izquierda, participó en algunas de las manifestaciones nacidas a raíz del Bogotazo y fue un defensor acérrimo de los derechos humanos. Pasó un gran periodo de carencia económica mientras escribía 100 años de soledad, lo cual lo llevó a vender casi todas sus pertenencias. Escribió su obra 100 años de soledad en 18 meses. Posteriormente, esta fue publicada en el año de 1967. Gracias al éxito rotundo que tuvo 100 años de soledad, Gabriel García Márquez puede dedicarse exclusivamente a la literatura. En el año de 1982 gana el Premio Nobel de Literatura. Meses antes de ganar el Premio Nobel, pide asilo político a la Embajada Mexicana, ya que el gobierno colombiano lo acusa de financiar al grupo guerrillero M-19. Fue uno de los mayores exponentes del llamado boom de la literatura hispanoamericana y el mayor representante del realismo fantástico. Podemos ver varios aspectos de su vida y su familia plasmados en muchas de sus obras. Otros de sus reconocimientos fueron... Prepárense. En 1961 gana el Premio ESO. En 1971 la Universidad de Columbia lo declara como Doctor Honoris Causa. En 1972 gana el Premio Rómulo Gallegos por su cuento La Candida Herédida. En 1977 es homenajeado por el XIII Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana. En 1981 el gobierno francés lo condecora con la Legión de Honoris. Su legado literario incluye... La mala hora, crónica de una muerte enunciada, el amor en los tiempos del cólera, la hojarasca, el coronel no tiene quien le escriba, memorias de mis... Tristes, entre otros. Gabriel García Márquez muere el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México a los 87 años de edad a raíz de un cáncer linfático. Tinteros, ustedes no se imaginan la cantidad tan grande de información que hay disponible acerca de Gabriel García Márquez. Plasme los datos más relevantes como para no convertir este video en una tertulia, pero si ustedes quieren saber más, bien pueden invitarme a un cafecito y charlamos acerca de este escritor. Yo no veo ningún problema. Yo sé que ustedes dirán, qué niña tan canzona, ya pido el favor al inicio y otra vez lo voy a volver a hacer, pero pues sí, así nos toca. Recuerden completar los cinco importantes pasos del buen tintero que son dar me gusta, activar campanita, comentar, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales. Les envío un abrazo enorme y no pueden quejarse, ya les hice la tarea que les dejó la profesora de español. Nunca dejen de leer. Chao. Chao. Chao.